Música Amigas, amigos Al ser las 5 con 46 minutos Les estamos diciendo A nombre de la organización del Festival Navideño Carrillo 2014 Buenas noches A las delegaciones que están llegando La bienvenida Gracias por venir a participar de este evento Y a los vecinos de acá, de barrio La Cruz De Filadelfia El saludo muy especial Como ya es tradición Aquí en la ciudad de Filadelfia El inicio de este festival Todos los años Desde este lindo parque Aquí en barrio La Cruz A nombre del grupo organizador La Municipalidad de Carrillo Con el patrocinio del Banco Nacional de Costa Rica También con el apoyo del personal La Alcaldía y el Consejo Municipal También del Comité de Deportes de Carrillo La Bienvenida A este tradicional festival navideño Carrillo 2014 Música